Antes de iniciar con el vídeo, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna recibe oferta de San Lorenzo por Javier Correa. La directiva del conjunto del Santos Laguna liderada por su presidente Dante Elizalde dentro de la Liga MX recibió una nueva oferta por el futbolista Javier Correa por parte del equipo San Lorenzo del Magro de la Superliga de Argentina de cara a la próxima campaña. De acuerdo a información del periodista deportivo César Luis Merlo de Teis Export de Argentina, la directiva del equipo San Lorenzo habría presentado una información de 1.3 millones dólares solo por el 50% de la carta del delantero de los laguneros. Javier Correa se encontraba a préstamo en el Racing terminando al término de esta temporada, por lo que tendría que regresar al Santos Laguna para el torneo Apertura 2022, pero todo parece indicar que se quedaría en el fútbol de su país por el gran interés de estos dos equipos. La misma directiva del Racing de Avellaneda ha realizado una oferta formal por Javier Correa, siendo esta de 1.1 millones de dólares también por el 50% de su carta, pero la directiva de los laguneros busca vender el 100% de la carta del delantero por 2.5 millones de dólares. Santos Laguna anuncia dos nuevas bajas para la apertura 2022. El equipo de Santos Laguna informó que los futbolistas Joel García y Adrián Lozano han sido cedidos para la Liga de Expansión MX rumbo al torneo Apertura 2022 de la Liga MX. El mercado de verano dentro de la Liga MX sigue dando noticias de cara al torneo Apertura 2022 y Santos Laguna informó que dos de sus jugadores ya no continuarán en las filas del equipo para el nuevo semestre. El conjunto de los guerreros que dirige el entrenador mexicano Eduardo Fentanes emitió un comunicado, donde confirma que los futbolistas Joel García y Adrián Lozano seguirán sus carreras en Pumas Morelos y en el Correcamino Suate, respectivamente. Les informamos las transferencias temporales de nuestros canteranos Joel García y Adrián Lozano a Pumas Morelos, respectivamente. Ambos jugadores vivirán su segunda experiencia en la Liga de Expansión MX.